Amigos de Universo Expositor, sean bienvenidos a un episodio más y el día de hoy vamos a estar muy empresariales y es que tenemos a Mauricio Candiani con nosotros. ¿Cómo estás Mauricio? Bien, encantado José de estar contigo y con tu audiencia. Muchísimas gracias. Amigos, para que se den un contexto de quién es Mauricio, pues Mauricio es un empresario, además es conferencista y además, por supuesto, es presidente de Alenamenti Speakers Bureau. Tú recientemente lanzaste Business Invitational con Mauricio Candiani, que es un formato diferente, digital y que además se puede monetizar. Y creo que es el momento de empezar a trabajar este tipo de alternativas. ¿Qué nos puedes comentar acerca de este proyecto, Mauricio, y a dónde lo quieres llevar? Estoy convencido, mi querido José, que este 2020 es un punto de inflexión en el mundo de las reuniones. Y es un punto de inflexión que obligó a muchos a transformarse. Otros todavía lo están resistiendo, estando en copaces de espera. Y hay unos más que están ganando la vanguardia de lo que se empieza a configurar como la nueva manera de hacer contenidos en digital que emulen ciertas experiencias de los eventos presenciales. Y en esa línea de pensamiento diseñamos efectivamente el Business Invitational con Mauricio Candiani, que es un concepto que primero que nada surge en digital para el mercado pagado de contenidos altamente producidos, vendido en lo que se llama en el argote en inglés, en el mercado retail, a una audiencia de vendedores profesionales, profesionistas independientes, empresarios, operativos, que está ávida de encontrar cómos y de encontrar pues mecanismos entusiasmantes para sacar adelante sus respectivos negocios. Así que produjimos una experiencia que tiene tres componentes. Primero, por supuesto, una lista de invitados especiales que a partir del inventario tan amplio de talento al que tenemos acceso a través de Alenamente y Speakers podemos convocar, cuidadosamente confeccionado para tener una conversación continuada de un tema. El primer Business Invitational se llamó Vender Más a pesar de todo. Y es una conversación dirigida por el anfitrión. En el caso de esta primera edición me tocó ser el anfitrión por ser el Business Invitational con Mauricio Candiani, pero donde vamos teniendo bloques, bloques que no duran más de 45 minutos cada uno, que tienen distintas concepciones. Hay un bloque mentalidad, un bloque tracción, un bloque nutrición intelectual y cerramos con un bloque que estuvo muy divertido que se llamó el bloque persistencia. Pero como la gente en digital hay que mantenerla entretenida y emulando conversaciones, encuentros, no nada más consumiendo contenidos de manera pasiva, lo que hicimos fue escoger una plataforma que simulara un centro de convenciones y donde pudiéramos tener un escenario principal, sesiones simultáneas, una expo para relacionarse con marcas, una sección divertidísima. Por cierto, José, la vas a tener que vivir donde se permiten encuentros uno a uno en networking a través de un sistema aleatorio que te hace encontrarte con cámaras y micrófonos con gente que puedes conocer o no conocer, pero que la herramienta te da la oportunidad de interactuar. Y todo esto investido en un ambiente de relacionamiento empresarial. Entonces a la gente la trajimos por momentos visitando el expo, por momentos en el networking uno a uno, por momentos en salas de socialización abierta, que fue un gran acierto de esa iniciativa, se iban a consumir un bloque, regresaban a hacer relacionamiento, se iban a consumir otro bloque, regresaban a tener conversaciones con gente que ya había conocido. Y así pudimos tener una experiencia de tres horas y media donde la gente al final no se quería salir, quería seguir conversando con gente. Entonces fue una experiencia muy padre, muy bien producida, con cámaras profesionales, audio de primer nivel, una interacción de minuto por minuto cuidadosísimamente producida para que se volviera una experiencia replicable. Y al día siguiente tuvimos la experiencia VIP para quienes optaron por ella. Y porque la experiencia VIP requería una inversión adicional, tuvimos un encuentro en cortito, en un ambiente de mesa redonda, hablando de problemáticas empresariales muy específicas. Y los que invirtieron en la experiencia VIP tuvieron además acceso a una masterclass de cómo hacer frente a los tiempos complejos que tenemos en este momento, para algunos crisis, para otros simplemente oportunidad de transformación, que estuvo pregrabada en cinco bloques también, muy bien recibidos por los que asistieron. Wow, parece un gran trabajo previo. Y creo que aquí es lo importante, algo que mencionaste que me encanta, es que ustedes visualizaron este proyecto como digital. En ningún momento trataron de hacer algo que era un elefante, hacerlo ballena. Ustedes sabían que la ballena es una ballena y que como tal tiene sus características y que no habita la selva sino el mar. Platícanos sobre este proceso creativo de tu equipo, cómo llegaron a esa conclusión y cómo es que pudieron aterrizarlo en otro reto que es muy grande para todos los que estamos haciendo digital, que es mantener a la gente pegada a una computadora o a un celular. Pues mira, fue un proceso como todo en la vida. La primera parte, la germinación de este tema digital, la fuimos aprendiendo en eventos presenciales. Y es que cuando nosotros a finales del año pasado o los primeros tres meses de este año que todavía seguimos suministrando conferencistas nacionales e internacionales a eventos presenciales, nos empezamos a dar cuenta de lo complicado que era en un evento que corre presencial, con un ambiente presencial, con tiempos pensados para ser vividos en presencial. Cuando tú quieres meter un conferencista en digital, pues era un poco como meter el cuadrito en el triangulito. Pueden coexistir, pero la expectativa es diferente, la apreciación de los tiempos es distinta, la manera en que llevas el ritmo de la conversación también es diferente y hasta al moderador más avisado le cuesta un poquito trabajo estar traduciendo lo digital en un ambiente presencial. Cuando lo tuvimos que diseñar a la inversa, cuando sabíamos que teníamos que producir un contenido que nacía en digital para vivir en digital, con tiempos digitales, en una herramienta en digital, lo primero que sí teníamos claro es que no podíamos meter una experiencia conceptualizada en presencial a algo en digital, sino que tenía que nacer con todo en digital. Y hacer un evento en digital desde nuestra perspectiva tiene básicamente cinco ingredientes y los comparto con mucho gusto con tu audiencia. El primer ingrediente es decidir en qué plataforma va a nacer tu evento. Y es muy diferente diseñar una conferencia unidireccional con ciertos toques de participación cuando tu evento va a salir en un Zoom o en un WebEx o en una plataforma unidireccional que si acaso te permite hacer una encuestita o leer un chat o algo sencillo un poco para saber que quien te está escuchando sigue vivo y está atento. Pero básicamente es una secuencia de mensajes unidireccionales. Es correcto. Cuando tú lo que quieres es fabricar una experiencia bidireccional, multipropósito, tienes que encontrar una plataforma que te permita hacer eso. Y nosotros en tres meses hicimos una exhaustiva investigación de las plataformas existentes y ya lo que es importante, la génesis de esas plataformas. Y esto nunca lo debe de subestimar a alguien que está organizando un evento en digital. Porque hay apps que nacieron para hacer complementos de eventos presenciales que de repente las han querido hacer para eventos digitales. Hay plataformas que son diseñadas para videoconferencia multipersonas que les han querido dar un marco, se llaman framing events, para poderlo hacer digital. Y hay muy pocas plataformas en el mundo, las cuento con estos dedos y creo que me sobran un par, que nacieron como plataformas emulando recintos digitales. Y esa emulación de recintos digitales les hace tener multisalas, multisecciones, un poco la sensación de entrar y salir al usuario que lo está viviendo en su computadora. Esas plataformas te permiten hacer una construcción de experiencias multi-interactivas y de larga duración, pero requieren una confesión específica. Entonces, segundo elemento que tienes que elegir es a quién vas a invitar a tu evento. Y todos los que estén en su evento, como productores, como speakers, como moderadores, como invitados panelistas, tienen que entrar en mentalidad digital. Y esto es, todos los tiempos se achican, todos los mensajes se compactan, toda la interacción tiene que ser pensada para momentos varios, pueden ser muchos, pero tienen que ser momentos cortos y dinámicos en el mundo digital. Y eso te lleva al tercer componente, que es el diseño de la secuencia de tu agenda y de tu experiencia en digital. Y mira, que por muy entretenido que puedas tener a la persona, si tú aspiras a que en un evento de tres horas, cuatro horas, cinco horas, alguien decida permanecer en su computadora interactuando contigo, además con las múltiples distracciones que pueden existir en otras pantallas, en otros softwares que también tenga abiertos, o en otros momentos que su pensamiento o su vida práctica le pueda en ese momento poner a disposición, pues tiene que ser una secuencia muy, muy dinámica con lo que yo llamo entretenimiento auditivo, visual, interactivo, pero al mismo tiempo una secuencia de conexión intelectual que haga que la gente no se pueda separar de la silla o del espacio que está ocupando. Y hay un cuarto ingrediente de la experiencia, que es la calidad de la interacción y hacer sentir a la persona que está contigo en la conversación continuada dentro de tu evento. No esté escuchándote en otro espacio a la distancia simplemente asintiendo o negando aquello que tú estás en ese momento compartiendo en digital. Y todo esto compactado, empaquetado, enriquecido, por un concepto que esté diseñado para vivir en digital y para permanecer vivo en digital. Y eso es algo de lo que a nuestra industria todavía nos está haciendo retador conceptualizar de origen, pero cuando esos conceptos se encuentran bien en el espacio de digital, es mucho más fácil promoverlos en ese mundo, vivirlos en ese mundo y recordarlos en ese mundo. Totalmente. Creo que has, de hecho, de las preguntas que me venían a la cabeza las fuiste contestando conforme a tus cinco puntos, cuatro puntos que nos diste. Y, Mauricio, entonces yo te diría, muchos de nosotros como organizadores de eventos estamos preocupados porque en primera tenemos que adecuarnos y hacer esta investigación que tú hiciste sobre las plataformas que efectivamente vienen y nos ofrecen, digamos, lo que en México diríamos las perlas de la Virgen, ¿no? Y que al ponerlas en prueba empiezan a caerse, a veces en pedacitos, a veces totalmente. Y por el otro lado, el tema de la monetización. Tú también conceptualizaste algo que sea monetizable. Hay tanta oferta gratuita hoy, hay tanto contenido que se está generando de forma exponencial que la parte de la monetización para nosotros se vuelve algo preocupante porque no sabemos cómo vender metros cuadrados virtuales o cómo vender un conferencista virtual que antes contratábamos por una hora y media y que era una maravilla y que tenía la gente así. Y ahora, ¿cómo le hacemos para que también en la pantalla los tenga así? Entonces, ¿esa monetización, esa conceptualización fue en el ejercicio de crear el producto o ya es una estrategia que tú ya estás viendo para tus negocios? Creo que nadie puede decir, y yo no me atrevería a hacerlo frente a una audiencia inteligente como la tuya, que ya tiene diseñado el cómo perfecto. Bueno, yo quería que me dieras. Pero lo que sí te puedo compartir de manera amistosa es que en el caso del Business Invitational con Mauricio Candiani, desde el día uno de la conceptualización del modelo, decidimos que iba a nacer en el mercado de lo pagado en digital, no en el mercado de lo gratuito en digital. Y sí hay unas fronteras muy claras. No están todavía muy bien definidas en el mundo de los eventos, pero sí podemos encontrar paralelismos en otras industrias que nos dan pistas. Y mira, contenidos en digital han habido nacido y de pago desde hace por lo menos una década. Y si me apuras un poco más. ¿Qué hace una persona decidir pagarle a un medio o una plataforma de inteligencia o a un think tank por ciertos contenidos, cuyos contenidos, ese mismo, puede, y si no ese mismo, similares, pueden estar gratuitos en cualquier red social favorita o en cualquier teclado que tú busques en internet. Y si hay una explicación. En unos estás diseñado para generar awareness. El mercado gratuito es para generar conciencia de la existencia de un producto. El mercado gratuito es para generar información rápida, consumida en una forma que el autor de un librazo que te recomiendo que se llama On Innovation de Terry Jones, el cofundador de kayak.com y de travelcity.com, te dice las redes están diseñadas para un consumidor que está dispuesto a consumir en pequeños snacks la información. No quiere mucha profundidad, no está llegando un buffet para servirse, pero quiere estar a lo largo del día consumiendo pequeños contenidos. El microlearning. En cambio, las plataformas de pago de contenidos te ofrecen profundidad de análisis, te ofrecen otra sofisticación de contenidos, o te ofrecen una manera en la que tú puedas diseñar la forma en la que vas a consumir los contenidos que para ti son relevantes en tu etapa profesional, en tu mundo industrial o en el sector en el que te desarrollas. Y porque tú estás dispuesto a consumir solo contenidos personificados a tu necesidad o con la profundidad que tu realidad lo requiere, estás dispuesto a pagar por ellos. Entonces, en el mundo de los eventos, se produce una sensación de esa forma. La gente sabe que si te regalan un contenido, en algún momento te van a vender otra cosa. La gente sabe que si te regalan una sesión, en algún momento te van a pedir un quid pro quo. La gente sabe que si hay un contenido en digital, alguna marca o un patrocinador para hacerlo gratuito tuvo que pagar la factura de la producción, si es un contenido de alta producción. Claro. Esto ya lo es. Hay una madurez enorme allá afuera por el mercado de los contenidos gratuitos. Y también, mi querido José, la gente se ha dado cuenta que lo gratuito a veces te lleva a desencantos muy rápidos sobre la calidad de contenido que te están ofreciendo. Totalmente. Entonces, el mercado de contenidos pagados te lleva a la exigencia de tres componentes. Y si me apuras, otros, pero por lo menos tres. Uno de ellos es, tiene que ser una producción de altísima sofisticación. La imagen tiene que ser mega nitida, el sonido tiene que ser perfecta, la experiencia de interacción y cuidado de los tiempos tiene que ser meticulosa, casi aproximándose a lo mejor que ha vivido cualquiera de los que nos está observando en la dinámica de la televisión de alta sofisticación. Segundo componente, por ende, si va a haber presencia de marcas o va a haber menciones específicas o va a haber momentos distintos, tiene que ser muy bien producida. Si la gente espera super lower thirds, entrada elegante de marcas con mensajes rápidos, no abusiva, una secuencia de cambios de momentos que se vea sumamente sofisticado y que se vea que fueron preparados para una experiencia. Pero más importante de las primeras dos cosas que te acabo de decir, la gente espera que los contenidos que tú estás ofreciendo y por los cuales pagó, sean de altísima sofisticación y sean muy bien llevados por aquellos que los están entregando. Entonces, no admite que se vea improvisación, no admite que se vea lleno de muletillas, no admite que se vea pobremente producido, sino espera una experiencia de conjunto. A eso, nosotros el sello de la casa, porque yo creo en el relacionamiento empresarial hasta el último tuétano que tenga mi organismo, te espera que le produzcas una experiencia que además de consumir contenidos de primerísimo nivel, le permite encontrar nuevas relaciones, nuevas personas, detonar nuevas conversaciones, tener nuevos momentos que no los tiene en otros espacios del contenido y lo gratuito, y sí se puede en un ambiente de un universo de personas que fuera previamente decantado o seleccionado. La suma de todos esos ingredientes te obligan a producir conceptos donde cuando la gente decide invertirse en ellos, tiene una alta expectativa, y por eso, plataforma, contenidos, experiencia, moderación, diseño, secuencia, programa y ritmo, tienen que estar escrupulosamente diseñados para el ambiente digital. O sea, estamos hablando de algo hecho con altísima calidad, y que haga que yo, como consumidor, esté dispuesto entonces sí a invertir, no a gastar, no a gastar mi tiempo incluso, sino a invertir dinero y invertir mi tiempo, que es lo más valioso que tengo en mis manos, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y a eso súmale la complejidad de encontrar esas micro audiencias, esas personas dispuestas a invertir en el mundo de la mercadotecnia digital. Entonces, lo primero que es muy retador y por lo cual es muy difícil encontrar el santo grial a la primera y hay que estar redondeando conceptos y redondeando conceptos, es si ya encontraste gente dispuesta a invertir en ese concepto y ya produjiste una experiencia digna de ser reconocida por esos que invirtieron, entonces tienes que ir generando comunidades que en digital quieran estar repitiendo esas inversiones. Porque una golondrina no hace verdad. Entonces, en esa lógica, nosotros creemos, a partir del concepto del Business Invitational con Mauricio Candiani, que una cosa es el concepto y otra cosa es el contenido que tú decides dar para esos que ya les gustó este concepto. Y por eso en septiembre vamos a hacer un segundo Business Invitational con otros invitados especiales y enriquecida con otras experiencias de interacción y socialización. En noviembre vamos a hacer un tercer Business Invitational enriquecido. Ahorita creemos que el momento y el modelo da para una secuencia repetida de dos meses. Pero en la medida en que la plataforma, la comunidad que va conociendo este producto en América Latina y en el mercado de habla hispana se va siendo más conocida y se va siendo mejor apreciada, entonces nosotros creemos que va a llegar a un punto donde lo vamos a poder hacer mensual. Y en un ticket que no sea muy alto, para que te permite estar consumiendo esos productos de manera selectiva, porque te funcionan de manera periódica, sin decir, no, yo ya fui a ese evento una vez, ya oí todo lo que tengo que ver. Si no es, ya viví esa experiencia una vez y no me puedo perder la siguiente. Me encanta, me encanta porque creo que estás combinando una altísima calidad, porque además, digo, los speakers que ustedes manejan son absolutamente maravillosos. Y un ticket que nos permite, como tú bien dices, como clientes, decir, ¿sabes qué? Vale absolutamente la inversión. Porque en otras ocasiones los tickets son súper caros y entonces va mermando esa posibilidad de repetición. Sí, aunque no hay que subestimar que de todas maneras te lleva a una discusión de cuál es el modelo de negocio idóneo para cada persona. Claro. Toda discusión de modelo de negocio te lleva a exactamente a qué precio, con qué costos de implementación, con qué cobertura y alcance que puedas llegar a tener con el diseño de un producto en digital te puede hacer sentido económico a la hora de hacerlo. Porque eso no quita las matemáticas de cualquier negocio. Pero lo fascinante, José, del mundo digital es que te permite llegar a lugares donde antes las fronteras físicas no te permitían llegar. Te permite tocar la puerta virtual de personas que estén donde estén, lo único que tienen es que tener el perfil y la capacidad para interesarse y pagar lo que tú estás produciendo. Y pueden estar en la Patagonia, pueden estar en Alaska, pueden estar en la esquina de atrás de tu colonia, o pueden estar en el recoveco digital que te impresionaría lo fácil que lo digital te permite llegar si tienes los medios de marketing para hacerlo. Tiene una complejidad intrínseca. Todos en el mundo de los eventos tenemos que aprender de mercadotecnia digital de manera acelerada, pero tiene la parte positiva de que te permite agregar audiencias de una manera muy importante. Sí, creo que esto es puntual, porque hoy, Mauricio, tus eventos no están limitados a Brasil, o a Argentina, o a México. Hoy puede ser absolutamente mundial mientras esta persona hable español y puede estar en Dubái, puede estar en Singapur, puede estar en Hong Kong y unirse a este esfuerzo. Entonces, me encanta platicar contigo de este tema porque en la industria lo hemos sentido un poco agresivo hacia nosotros, ¿no? Es más, lo estamos viviendo. Muchos de nosotros a nivel personal estamos viviendo un momento de crisis importante por esto que sucede. Pero en ti veo como un luz de esperanza si hacemos bien nuestra tarea. Tú que has conocido tantos organizadores de eventos, que has trabajado con tantos organizadores de eventos a lo largo de tu carrera, y que además estás muy metido en todo el tema empresarial y que estás constantemente mandando esos mensajes de empuje, ¿tú qué dirías que son esos tres puntos que hacen que un verdadero organizador de eventos sea no un organizador promedio, sino un súper organizador de eventos? ¿En dónde debemos de enfocarnos? ¿A dónde tenemos que cargar esa caballería para llegar a donde queremos y tener este punto de inflexión que nos debe de llevar al éxito? Magnífica pregunta y la respondo partiendo de una condición mental primaria, que es no estar en compás de espera. La industria de eventos como la conocíamos hasta marzo del 2020 en el continente americano ya se modificó. Los americanos te dirían, it's gone. Ya no está ahí. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué fuerte! Segundo, esta circunstancia de la pandemia global ha hecho que podamos dividir todos los eventos del mundo en tres. Los pocos eventos que van a regresar a ser presenciales como los conocíamos, los eventos que van a desaparecer porque sus economics desaparecieron, y los que están en medio que van a encontrar una nueva combinación de sus factores para ser viables en los componentes presenciales que tengan que ser presenciales, en los componentes digitales que tengan que ser digitales, y en la fórmula híbrida que tengan que encontrar para seguir siendo rentables y viables. Ya. Ahora, al Meeting Planner que nos escuche, yo le hago una pregunta. ¿Tú en cuáles quieres estar? Si tu mente está en compás de espera, lo mejor que te puedo desear es que estés en propiedad de los pequeños eventos, una lista muy pequeña de eventos que van a llegar nuevamente en algún momento, en el 21, en el 22 o en el 23, a ser como era. Pero son muy pequeños esos eventos. Y no me refiero en tamaño, sino en la lista de los que podemos sumar esos eventos. Claro. Porque además, nuestra realidad se está confluyendo con un fenómeno que explico en mis conferencias y del cual estoy escribiendo de manera regular en la sección de empresas del financiero que tú aludías en la amable presentación inicial, que tiene que ver con el grado enorme de adopción en digital que los usuarios están teniendo. No subestimemos la velocidad de adopción de digital que está viviendo tiros y troyanos, listos y despistados, ilustrados y novatos. No importa. Hay una velocidad de adopción muy rápida donde el consumidor, el empresario, el directivo, el que paga facturas de mercadotecnia en el mundo, está aprendiendo muy rápido a decir, oye, esto que yo hace seis meses creía que mi cliente ni de broma lo iba a hacer, ahora resulta que ya le gustó como un nuevo estándar. Eso que hace seis meses yo creí que era una utopía por costos o por complejidad o por barreras de acceso, resulta que se está convirtiendo en el nuevo estándar. Eso que yo percibía sumamente complicado por ignorancia, por miedo, por distanciamiento, por desconocimiento, resulta que ya lo estoy sintiendo muy de casa. La velocidad de adopción es enorme. Entonces, un montón de eventos van a tener ahora componentes presenciales, digitales, donde lo digital te va a dar alcance y donde lo presencial va a ser tu nuevo lujo. Y basta con ver los fenómenos que estamos viendo en Asia y en Europa, es donde resulta que el nuevo lujo para los clientes sofisticados de marcas con enorme poder de adquisición y compra es sentar a 20 a cenar solos con dos o tres jugadores en un estadio cerrado para ellos. pero el nuevo alcance de la marca es hacer un evento en digital que le llega a 15 mil personas que antes no le llegaba de manera presencial, personificada, clarísimamente, además, sabiendo qué está haciendo por las métricas que te dan lo digital. Entonces, creo que lo primero que quiero decir, subrayo, es no estemos en compás de espera. Segundo, entendamos los alcances nuevos y tercero, entendamos que estamos ante un fenómeno de transformación no porque estemos en casa esperando a que una pandemia pase, sino porque estamos en casa gestionando una crisis global que está tocando casi todos los negocios y cuando hay crisis global los presupuestos cambian, la disposición de compra se modifica, los tiempos se vuelven diferentes y las rentabilidades se tienen que cuidar de manera diferenciada y eso nos hace a que la lógica de todo viaje, todo evento, toda experiencia, toda interacción de marcas esté cambiando de manera acelerada. Entonces, a ese organizador de eventos lo siguiente que le digo es póngase a hacer ya, lo que pueda hacer porque cada vez que estás haciendo algo nuevo estás ganando experiencia de manera acelerada. Mauricio Candiani no podría hablar de plataformas digitales hace un año como puedo hablar ahorita después de haberme echado decenas de eventos con nuestros clientes a través de Alena Menti en distintas plataformas digitales porque además te voy a compartir aquí en cortito entre tú y yo un enorme reto que teníamos por ahí de marzo a abril que es que un cliente nos decía yo lo quiero hacer en Webex, otro cliente nos decía yo lo quiero hacer en Zoom, otro cliente nos decía yo quiero usar Chim, otro cliente decía yo lo quiero este socio, otro cliente nos decía yo lo quiero en On24, otro cliente nos decía GoToMeetings, en dos meses la estructura completa en Viburó se tuvo que convertir en experto en las principales 15 plataformas del mundo. Sí, claro. Entonces, que hoy un Meeting Planner nos diga este es mejor o peor, no, no hay mejor o peor, lo siguiente que le quiero decir a ese organizador de eventos es no hay plataforma perfecta. Así es. Lo que hay es distintos grupos y conjuntos de plataformas que unas maximizan ciertas partes de la experiencia en digital y otras maximizan otras cosas de la experiencia en digital. Y depende la génesis de tu evento, el diseño de programa que quieras para tu audiencia, el grado de facilidad que quieras para que entren con un clic o el grado de filtros que quieras tú poner para que solo entren aquellos que tú quieres que entren, te va a dar una combinación, una ensalada, una configuración idónea de cierta plataforma, costo, beneficio, accesibilidad y seguridad para entrar en una experiencia que costo, beneficio y modalidad que tú estás diseñando haga sentido para tu modelo de negocio o el de tu cliente. Pero hay que empezar a ser ayer porque el mercado no está esperando. Las empresas tecnológicas, las empresas de seguridad, las empresas de logística que están en boom tremendamente en este momento están haciendo eventos en digital y ya no están pensando en el evento de México o de Chile o de Colombia, están pensando en el evento LATAM porque están entendiendo las mieles del alcance y porque están viendo que si juntan los presupuestos de distintas regiones aunque tengan rentabilidad muy observada por parte de sus CFOs pueden tener acceso en digital a figuras con mucha más experiencia, mucha más fama, mucha más sofisticación que resultan atractivas en sus mercados. Entonces, y el cuarto elemento que le digo a los organizadores de eventos es si vamos a regresar a lo presencial, si vamos a regresar a los viajes pero escuchen lo que dice la industria del turismo en el mundo que los más optimistas nos están diciendo en calladito y en fuerte en gratis y en pagado que se van a tardar entre 4 y 5 años a regresar a los niveles de viajes que teníamos prepandemia. Entonces, si nos vamos a tardar 4 o 5 años a llegar a los millones de viajes que el mundo conoció a recuperar industria aérea ocupación hotelera confort para viajar niveles de sanitización y demás que queda en medio queda encontrar fórmulas para hacer eventos que nos permitan sacar adelante agendas de nuestros clientes contenidos para nuestras audiencias modelos de negocio que te permitan monetizar y sacar adelante un negocio sin morir de aquí al 2024 o 25. ¡Wow! ¡Qué fuerte! La verdad muy muy interesante esto que estás conversando estos mensajes que estás dando muy claros muy contundentes creo que los necesitamos oír en la industria creemos que estamos un poquito como reacios a esta realidad a entender que esto que tú nos estás poniendo y que como bien dices en las redes ya se está mostrando nos está sucediendo y creo que es muy importante entonces pues tomar este barco que tú has tomado con este proyecto de Business Invitational con Mauricio Candiani que vamos a volver a ver en septiembre que vamos a volver a vivir en septiembre y que seguramente se va a volver uno de tus clásicos en los productos que tú manejas Mauricio te agradezco muchísimo el tiempo la verdad es que nos has dado una visión que poca gente se atreve a darnos y me gustaría Mauricio que nos compartieras tus redes donde sé que te podemos leer te veo muy activo últimamente también en varias redes pero me quisiera que tú nos compartieras para también compartir con la gente de Latinoamérica donde te pueden seguir qué es lo que estás haciendo qué viene para Mauricio hay muchos contenidos disponibles para quienes nos ven en mi sitio mauriciocandiani.com ahí está una sección en mi histórico de columnas atemporales de videos de distintos temas reflexiones a partir de conversaciones que he tenido con otras personas que están ahí y que espero que pronto mi querido José tus contenidos también esta entrevista la podamos poner a disposición en esa plataforma claro que sí pero está en mi Twitter mcandianigalaz arroba mcandianigalaz en Facebook Mauricio Candiani Galaz está ahí a manera de fanpage porque así nos ha resultado más práctico gestionarla estoy como bebé naciendo todavía en Instagram ahí dando mis primeros pasos pero aprendiendo de manera acelerada y por supuesto en LinkedIn con mi nombre legal completo que parece que mi santa pura y casta abuela no tuvo misericordia en sugerirle este nombre a mi madre cuando las celdas no hayan problema pero es Mauricio Enrique Candiani Galaz así me encuentran en en LinkedIn y los que sean católicos al final denme una bendición después de haber dicho esa oración completa señores Mauricio Candiani que les puedo decir ex Toastmaster ex orador conferencista en muchísimos lugares en varias partes y en varios idiomas señores muchas gracias Mauricio y bueno vamos a escuchar a los expertos gracias por este episodio un episodio más suscríbanse para que sigan conociendo gente tan importante y tan interesante como Mauricio vamos hacia allá vamos a salir adelante señores muchas muchas gracias les mandamos un abrazo virtual y los invitamos a que por supuesto se inscriban a esta experiencia digital que Mauricio nos va a tener en septiembre también la información la vamos a poner aquí muchas gracias gracias Mauricio muchas gracias José encantado gracias a todos